El puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor ¿Cuántas veces paré a tu casa a besarte en tus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor Viejo puente, de mi rato y las flores, de mi ser, pues si siempre te hecha a guiar Ya no estás como entonces sobre el río, en que noches ladrando las llenas al pasar Roto el puente ya no podré chicar, con mi blanco sonido y mi canción Hacia el rancho me pide la más belleza, la dulce paisanita de oro en mi corazón El caos se presentó, hombre mío, desafiando tu amor y mi ser Pero yo he de vencer ese río, otro puente solamente en el cielo Y otra noche cantando, cantando, a tu lado paisanita volveré Y otra noche cantando, 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 paisanita de tu lado volveré Viejo puente, de mi rato y las flores, de mi ser, pues si siempre te hecha a guiar Ya no estás como entonces sobre el río, en que noches ladrando las vueltas al pasar Roto el puente ya no podré chicar, con mi arriesgo mi nombre y mi canción Hacia el rancho, hacia el rancho que vive la más bella, la dulce paisanita de oro en mi corazón Es un corazón